Sherezade, hija de un visir, decide evitar su muerte y planea contarle un cuento cada noche a un poderoso sultán que la tiene secuestrada. Así, nacen variadas historias como la de Simba del Marino y Alí Babá y los 40 ladrones. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. El rey Shariar y su hermano Shazenan. En el capítulo inaugural de este relato, la acción se sitúa en la antigua Persia, bajo el reinado de la dinastía Sasánida. El rey, venerado por sus vasallos y temido por sus enemigos, tiene dos hijos, Shariar, el mayor, y Shazenan, el menor. A la muerte del monarca, Shariar asciende al trono mientras Shazenan, en lugar de envidiar a su hermano, decide apoyarlo. En agradecimiento, Shariar le cede a Shazenan el reino de la Gran Tartaria, con su capital en Samarkanda. Dos años después de la separación, Shariar, deseando ver a su hermano, le envía un embajador con una invitación a visitar su reino. Shazenan parte hacia el reino de su hermano, pero una noche descubre a su esposa durmiendo con uno de sus criados. Enfurecido, mata a ambos y continúa su viaje. El encuentro entre los hermanos es alegre, pero Shariar pronto nota que Shazenan está afligido. A pesar de los regalos y agasajos que le ofrece, Shazenan no puede olvidar la traición de su esposa. Durante una cacería organizada por Shariar, Shazenan permanece en el palacio y presencia un escenario similar al que experimentó con su esposa, esta vez protagonizado por la sultana y varios hombres y mujeres del palacio. Shazenan relata ambos incidentes a Shariar, quien exige ver con sus propios ojos lo que su hermano le ha contado. Los hermanos montan un plan y Shariar es testigo de las acciones de su propia esposa. Desilusionado y horrorizado, los hermanos deciden abandonar sus reinos y vivir como plebeyos, prometiendo sólo regresar si encuentran a alguien que sea más desafortunado que ellos. Durante su viaje, encuentran a un genio con una mujer encerrada en una caja de cristal. La mujer les demuestra que ha engañado al genio con cien hombres diferentes, incluyéndolos a ellos. Los hermanos consideran que la desgracia del genio es peor que la suya, por lo que deciden regresar a sus reinos. Shariar estrangula a su esposa y a las mujeres de su corte, y decide casarse con una mujer diferente cada noche para luego matarla por la mañana, creyendo que así evitará futuras infidelidades. Esta serie de actos despiertan la consternación en todo el reino. El visir del sultán, que tiene dos hijas, Shcherazade y Dinarza, es quien provee al sultán de esposas. Shcherazade, la hija mayor, propone un plan para poner fin a las atrocidades del sultán, y solicita ser entregada como la próxima esposa del sultán. A pesar de las protestas de su padre, Shcherazade insiste, prometiendo prestar un inmenso servicio a su patria. Así concluye el capítulo, con Shcherazade dispuesta a enfrentar su posible destino fatal, y el visir temiendo que su hija se precipite a su muerte, al igual que lo hizo un asno en una fábula no contada. El asno, el buey y el labrador En una de sus vastas propiedades rurales, vivía un labrador próspero junto a su familia. Era dueño de un don único y sorprendente, la capacidad de entender la lengua de los animales. Entre su multitud de animales, destacaban un buey y un asno que compartían cuadra. Un día, escuchó una conversación inusual entre ellos. El buey, cargado de envidia, le confesó al asno lo injusta que le parecía su vida comparada con la del asno. Mientras el asno gozaba de descanso, cuidados y alimento, él debía laborar sin cesar, parando y moliendo sin tregua. El asno, en su astucia, le aconsejó al buey que se negara a trabajar, que se echara en el pesebre y no se levantara, sin importar los castigos. El buey, con esperanza de cambiar su destino, prometió seguir los consejos del asno. El labrador, que había sido testigo de toda esta conversación, guardó en silencio sus observaciones. A la mañana siguiente, el buey ejecutó el plan tal y como el asno le había indicado, se tumbó, rehusó comer y se negó a trabajar. Viendo esto, el labrador, que sospechaba que el buey estaba enfermo, fue a informar a su amo de la situación. El amo, que ya estaba al tanto de la trama, decidió dar una lección a ambos animales. Ordenó al labriego que llevara al asno al campo para trabajar durante todo el día. Al atardecer, el asno regresó agotado y con el cuello desgarrado por el yugo. El buey, al verlo, le agradeció por permitirle descansar durante todo el día. El asno, en su dolor y arrepentimiento, no contestó a las palabras del buey, lamentando el consejo que le había dado. Es en este punto de la narración que el visir interrumpe su relato para reprender a su hija. Le advierte que ella podría sufrir un destino similar al del asno por tratar de curar un mal y remediable, es decir, llevar a cabo una misión imposible que podría costarle la vida. Pero la joven se mantiene firme, decidida a llevar a cabo sus planes sin temer al peligro. Ante tal determinación, el padre replica que tendrán que tratarla como el labrador trató a su mujer, despertando la curiosidad de su hija, quien ansiosa por conocer el desenlace, le ruega continuar el relato. El gallo, el perro y la mujer del labrador Prosigue la narración contada por el visir a su hija, Serazade, con el objetivo de desalentarla de su decisión de casarse con el sultán Eschariar. Este capítulo sigue con la historia del labrador, quien después de haber solucionado el problema de trabajo entre el buey y el asno, enfrenta un dilema con su mujer. La esposa del labrador, intrigada por las risas de su marido que oía la conversación entre los animales, exige saber el motivo de su risa. Sin embargo, el labrador sabe que revelar su habilidad de entender a los animales le costaría la vida. Ante la insistencia de su esposa, que amenaza con abandonarlo si no le comparte su secreto, el labrador, tomando en cuenta el consejo de su gallo, decide castigarla con golpes hasta que ella promete no preguntar más sobre el secreto. Este incidente es presentado por el visir como una advertencia a su hija sobre las posibles consecuencias de su insistencia en casarse con el sultán. A pesar de ello, Serazade se mantiene firme en su decisión e incluso formula un plan que involucra a su hermana Diznarda. El plan consiste en contar una serie de cuentos para mantener la curiosidad del sultán, con la esperanza de salvar a las futuras esposas de su fatal destino. Serazade es llevada al palacio del sultán, y como era de esperar, comienza a contar una historia. La historia gira en torno a un mercader que, durante un viaje, mata accidentalmente al hijo de un genio al arrojar los huesos de los dátiles que estaba comiendo. El genio, enojado por la pérdida de su hijo, se prepara para matar al mercader. Sin embargo, el mercader le pide un año para arreglar sus asuntos y despedirse de su familia, prometiendo regresar para enfrentar su destino. El genio acepta y desaparece, dejando al mercader para volver a casa, y poner en orden su vida antes de su fatal encuentro con el genio. Al llegar al punto en el que el mercader vuelve a la fuente para encontrarse con el genio, Serazade se detiene, señalando que continuará la historia la próxima noche, siempre y cuando viva y el sultán le permita hacerlo. Intrigado por el desenlace de la historia, el sultán decide posponer la ejecución de Serazade. Mientras tanto, el visir, esperando lo peor, se sorprende al ver que su hija ha sobrevivido a otra noche. El capítulo concluye con la expectativa de la continuación del cuento de Serazade, y el creciente interés del sultán en la historia. El genio y los tres ancianos. En el cuarto capítulo de la historia, titulado El genio y los tres ancianos, el desafortunado mercader, condenado por el irascible genio, llega al lugar de su destino final. Sin embargo, no está solo en su fatídico encuentro. Aparece un anciano con una cierva, quien se siente compadecido por el infortunio del mercader, y decide quedarse para presenciar la próxima confrontación con el genio. Más tarde, se unen a ellos otros dos ancianos, cada uno con sus propias particularidades, uno con dos perros negros y otro que surge sin ninguna característica destacada. También se interesan por el destino del mercader, y deciden quedarse para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Finalmente, el genio aparece con la intención de cumplir su venganza. Justo cuando está a punto de ejecutar al mercader, el anciano con la cierva se adelanta, suplicando al genio que escuche su propia historia. Propone un trato al genio, si su historia resulta ser más extraordinaria, y sorprendente que el crimen involuntario del mercader, el genio debería perdonar la vida del mercader. Después de una breve reflexión, el genio acepta la propuesta. A medida que la historia avanza, la tensión se acumula, y el sultán, que ha estado escuchando atentamente, se muestra cada vez más intrigado. Amanece antes de que el anciano pueda empezar su relato, por lo que Scheerazade promete continuar la historia al día siguiente, si se le permite vivir otra noche. El sultán, cautivado por la historia y ansioso por saber qué sucede a continuación, permite una vez más que Scheerazade viva para continuar su relato, sin ordenar al visir que la ejecute. Historia del primer anciano y de la cierva En una interesante vuelta de tuerca, el anciano revela que la cierva a su lado no es sólo su compañera sino también su esposa. Rememorando su juventud, el anciano cuenta cómo se casó con su prima a, a la edad de doce años, pero no tenían hijos, lo que los llevó a adquirir una esclava para que le diera un hijo. La esposa, celosa de la esclava y el niño, usó sus habilidades de magia para convertir a la esclava en una vaca y al hijo en un becerro, engañando a su marido para que pensara que ambos habían desaparecido. El destino intervino cuando, durante una celebración, el anciano decidió sacrificar la vaca más gorda que poseía. Para su sorpresa, la vaca se negó a ser sacrificada, emitiendo lastimeros mugidos y lágrimas que conmovieron al anciano, quien decidió no matarla. Pero su esposa insistió, por lo que un labrador mató a la vaca, revelando que, a pesar de su apariencia, la vaca era puro hueso y piel, lo que llevó al anciano a optar por sacrificar a un becerro. Pero al ver al becerro, se sintió extrañamente conectado a él y decidió no sacrificarlo, lo que enfureció a su esposa. Al día siguiente, el labrador reveló a el anciano que el becerro era su hijo y la vaca su esclava, transformados por su esposa. Con la ayuda de la hija del labrador, que también conocía el arte de la magia, su hijo fue restaurado a su forma humana, y la esposa fue transformada en cierva como castigo. En un giro sorprendente, el hijo se casó con la hija del labrador y luego partió de viaje, dejando al anciano y a la cierva a la espera de su regreso. Al finalizar su narración, el anciano pregunta al genio si su historia, es lo suficientemente asombrosa para salvar al mercader. El genio, conmovido por la historia, concede la tercera parte del perdón solicitado. Justo cuando el segundo anciano se prepara para compartir su historia y los perros negros, Sheerazade interrumpe su relato, prometiendo continuar al día siguiente si le permiten vivir. El sultán, intrigado una vez más por las historias, y ansioso por saber qué sucederá a continuación, decide permitir que Sheerazade viva para continuar su relato. Historia del segundo anciano y los perros negros. El anciano revela que los dos perros son, de hecho, sus hermanos. Cuando su padre falleció, los tres hermanos se dedicaron al comercio con la herencia que les dejó. Con el tiempo, el hermano mayor emprendió un viaje de comercio a países extranjeros, pero regresó como mendigo un año después. El anciano, que había mantenido su fortuna intacta, le ofreció su mejor traje y la mitad de sus ahorros para ayudarlo a reponerse. El segundo hermano decidió seguir el mismo camino que el mayor, viajando con mercancías a tierras extranjeras a pesar de las advertencias del anciano. Tras un año, también regresó en estado de penuria. Una vez más, el anciano dividió sus ganancias, permitiendo que su segundo hermano volviera a abrir una tienda. A pesar de su mala suerte, los hermanos persuadieron al anciano para que emprendiera un viaje similar, a lo que él se resistió durante cinco años hasta que finalmente cedió. Cuando llegó el momento de adquirir las mercancías para el comercio, el anciano descubrió que sus hermanos no tenían dinero. Sin reproches, dividió una porción de su fortuna entre ellos y escondió el resto. Durante su viaje, en un puerto, el anciano encontró a una hermosa pero pobremente vestida dama. Encantado por su belleza, permitió que ella se embarcara con ellos y pronto se casó con ella. El amor del anciano por su esposa creció a medida que reconocía sus virtudes. Sin embargo, los hermanos del anciano, envidiosos de su felicidad, arrojaron al anciano y a su esposa al mar mientras dormían. Afortunadamente, resultó que la esposa del anciano era una hada que lo salvó de ahogarse. El anciano le rogó que perdonara a sus hermanos, y ella accedió, permitiendo que continuaran su viaje. El anciano y su esposa regresaron a casa, donde encontraron a los dos perros negros. La esposa del anciano explicó que una de sus hermanas, también una hechicera, había transformado a los dos hermanos en perros como castigo por su traición. Después de un tiempo, la esposa del anciano desapareció, dejándole instrucciones de dónde encontrarla. Fue mientras buscaba a su esposa que el anciano encontró al mercader y al primer anciano con la cierva. Después de compartir su historia con el genio, éste le concedió la tercera parte del perdón que solicitaba para el mercader. Con eso, el tercer anciano se preparó para contar su historia. Historia del tercer anciano y la princesa Cirina La historia se centra en el último de los tres hermanos, quien relata su propia aventura llena de extravagancias y magia. Este tercer anciano es en realidad el hijo de un adinerado comerciante de Surate, quien, después de maygastar la riqueza que heredó de su padre, conoce a un forastero que le propone una forma sorprendente de viajar por el mundo sin dificultades, a menos que se las busque él mismo. El misterioso extranjero le regala un baúl mágico que puede volar, le enseña cómo operar los diversos controles del baúl para dirigirlo y alterar su altitud a voluntad. Desesperado por sus crecientes deudas, el joven decide usar el baúl mágico para huir de su ciudad natal y de sus acreedores. Después de volar durante dos días, se encuentra sobre un espeso bosque cerca de la hermosa ciudad de Gazna. Tras interactuar con un campesino local, descubre que la ciudad es la residencia del benevolente rey Bahamán, y que el grandioso palacio que ve a la distancia, es donde se mantiene recluida la princesa Cirina, según lo dictado por su horóscopo, que preveía que sería engañada por un hombre. Despertado por la curiosidad y un interés repentino en la princesa, el tercer hermano decide utilizar su baúl volador para infiltrarse en el palacio. Desciende en una de las azoteas, y se desliza a través de una ventana hasta las habitaciones de la princesa. Allí, se presenta a sí mismo ante la sobresaltada princesa Cirina y su haya como el profeta Mahoma, intentando tranquilizarlas y disipar las predicciones del horóscopo. Pasando desapercibido y creíble en su disfraz, logra pasar la mayor parte de la noche en compañía de Cirina, antes de prometerle volver al día siguiente, y retirarse a su escondite en el bosque. Al día siguiente, gasta todo el dinero que le queda en comprar ropa fina, y perfumes en la ciudad para mantener su disfraz y su engaño a la princesa. Una vez el velo del crepúsculo cayó sobre el vasto reino de Gazna, un misterioso hombre, cuyo rostro joven contradecía las expectativas de su identidad, emergía de un baúl mágico para encontrarse con su amada, Cirina. Pasando las noches en un castillo sellado y las mañanas fuera de él, logró mantener su farsa de ser el profeta Mahoma por un tiempo, engañando incluso al propio rey de Gazna. El rey, perplejo ante la historia de su hija sobre su supuesto matrimonio con Mahoma, decidió investigar. Sin embargo, a pesar de su exhaustiva búsqueda, no encontró ni rastro del falso profeta. En un intento de proteger su honor, el rey decidió mantener vigilancia en la habitación de su hija. Pero cuando la noche llegó y las luces iluminaron el aposento real, el temor se apoderó de él al ver la aparición celestial. Este hombre, lejos de ser amenazado, fue recibido con sumisión y admiración. Aprovechando esta situación, el impostor logró convencer al rey de su noble propósito de casarse con Cirina para evitar una desgracia profetizada. Satisfecho con esta explicación, el rey de Gazna aceptó felizmente su nueva relación de parentesco con el profeta. La creencia en la identidad del profeta se reafirmó cuando una terrible tormenta se desató tras una burla hacia su persona por parte de un cortesano, quien sufrió un terrible accidente como consecuencia. Los festejos en honor del profeta y Cirina continuaron, y su fama se extendió por todo el reino. Sin embargo, la paz no duró mucho. Un embajador llegó de un reino extranjero solicitando la mano de Cirina para su rey, Kazem. Al enterarse de que la princesa ya estaba casada con el profeta Mahoma, el embajador y su rey consideraron que el rey de Gazna había perdido el juicio. En respuesta, Kazem movilizó su ejército e invadió el reino de Gazna. El rey de Gazna, abrumado por el avance del enemigo, recurrió a su hija para que pidiera ayuda al profeta. El falso profeta, aprovechando la oportunidad, lanzó una lluvia de piedras desde su baúl volador sobre el campamento del enemigo, causando pánico y caos entre las tropas de Kazem. Los soldados, aterrorizados y convencidos de que estaban siendo castigados por el profeta, huyeron en desorden, permitiendo al rey de Gazna hacer una sangrienta carnicería y tomar a Kazem como prisionero. Dos días después del entierro de Kazem, el rey de Gazna ordenó celebrar grandes festejos. El falso profeta creyó conveniente dar señales con algún nuevo prodigio y, para tal efecto, compró en la ciudad todo lo necesario para fabricar unos fuegos artificiales. Por la noche, regresó al baúl y volando sobre la ciudad, cuando sus calles estaban más concurridas y la fiesta en su mayor esplendor, prendió fuego a las mechas y el efecto superó a cuanto el hombre se podía imaginar. Al día siguiente, fue a la ciudad y escuchó las conversaciones acerca de lo que él había hecho la noche anterior. Se divertía a sobremanera, pero cuando dirigió su vista al bosque se dio cuenta que su baúl, el instrumento de sus prodigios, era presa de las llamas. Pero la cosa no tenía remedio y debía tomar una determinación, que no podía ser otra que la de ir a buscar fortuna en otra parte. Así, el profeta Mahoma se vio obligado a abandonar Gazna. Al cabo de tres días de camino, tropezó con una caravana de mercaderes del Cairo que volvían a su país y se unió a ellos. Allí se dedicó al comercio, recorriendo muchos países y visitando numerosas ciudades sin poder olvidar el pasado. Finalmente, viejo ya y cansado, llegó aquí, donde ha encontrado al desdichado hombre a quien el príncipe de los genios, quiere quitar la vida. En cuanto el tercer anciano terminó su historia, el genio perdonó al mercader, quien volvió junto a su familia y vivió tranquilamente muchos años. Historia de Simbad el Marino Cuentan que en los tiempos del califa Harun al-Rashid dijo Scherazada vivía en Bagdad un cargador que se llamaba Inbad. Un día abrasador, exhausto por el pesado fardo que llevaba, Inbad buscó descanso en una estrecha calle donde se respiraba un ambiente fresco y aromático. Inbad se detuvo frente a un majestuoso palacio donde una celebración parecía estar en pleno apogeo. Consumido por la curiosidad, preguntó a uno de los sirvientes en la entrada por el dueño de la magnífica morada. El criado, con sorpresa evidente en su voz, le respondió que la casa pertenecía al célebre Simbad el Marino, un famoso viajero que había navegado por todos los mares conocidos. Al oír el nombre, Inbad recordó las historias de las riquezas inigualables de Simbad. Sin quererlo, empezó a comparar el lujo y la abundancia del marino con su propia pobreza, y las dificultades que enfrentaba para sustentar a su numerosa familia. En medio de estos pensamientos, un criado del palacio emergió y le indicó que Simbad deseaba hablar con él. Así, Inbad, incrédulo y tembloroso, fue guiado a una grandiosa sala donde un grupo de comensales disfrutaba de un festín de manjares exquisitos. En el lugar de honor, se encontraba un hombre de semblante distinguido y barba blanca, este era el legendario Simbad el Marino. Simbad, percibiendo la incredulidad del cargador, se aproximó a él con un trato fraternal, propio de la tradición árabe. Le sirvió comida y bebida, intentando aliviar su desconcierto. Al finalizar el banquete, Simbad reveló que había escuchado la conversación de Inbad desde la ventana, y se propuso aclararle su errónea suposición de que había obtenido sus riquezas sin esfuerzo ni sacrificio. Dirigiéndose a sus invitados, Simbad comenzó a relatar su historia. Aseguró que había soportado grandes sufrimientos a lo largo de años, y los peligros de las aventuras que vivió en sus siete viajes superaban cualquier imaginación. Decidió compartir su relato para ilustrar a Inbad, quien se lamentaba por su suerte, sobre los costos ocultos de la riqueza y el bienestar. Primer viaje de Simbad el Marino Simbad heredó una gran fortuna en su juventud, que gastó con negligencia en placeres y extravagancias, olvidando la transitoriedad de las riquezas mundanas y la necesidad de la frugalidad. Sin embargo, un día llegó la revelación y Simbad decidió cambiar su camino. Reunió lo que quedaba de su fortuna, y se embarcó en un viaje desde Basora con varios comerciantes. El grupo viajó por varios países, comerciando bienes, hasta que un día desembarcaron en una isla que parecía una pradera. Mientras disfrutaban de su almuerzo en tierra, la isla empezó a temblar violentamente. La tripulación a gordo gritó que estaban de hecho sobre una gigantesca ballena. En el pánico subsiguiente, todos se salvaron como pudieron, dejando a Simbad en la ballena que se hundía en el mar. Desesperado, Simbad se aferró a un trozo de madera flotante, mientras veía cómo el barco se alejaba, dejándolo a merced del mar. Después de dos días de desesperación, Simbad fue arrojado por las olas a una isla que parecía acogedora. Encontró un manantial de agua fresca y se sació, antes de explorar la isla. Se encontró con una yegua atada a un poste en una llanura, y poco después, un hombre emergió del suelo. Tras escuchar la desventura de Simbad, el hombre lo llevó a una gruta donde residían otros hombres, palafreneros del rey Mirage, soberano de la isla. El rey Mirage recibió con gusto a Simbad, asegurándose de que no le faltara nada. Simbad pasó sus días en la corte del rey, aprendiendo sobre las ciencias y costumbres locales, mientras buscaba una manera de volver a Bagdad. Un día, un barco descargó en el puerto mercancías con la marca de Simbad. Convencido de que se trataba de su barco, Simbad se acercó al capitán y preguntó por la procedencia de las mercancías. El capitán le explicó que pertenecían a un mercader de Bagdad llamado Simbad que había naufragado. Simbad intentó convencer al capitán de que él era el legítimo dueño de las mercancías. Aunque al principio el capitán dudó, fue convencido cuando otros tripulantes del barco reconocieron a Simbad. Tras recuperar sus mercancías, Simbad agradeció al rey Mirage con algunos de sus bienes más preciosos, a lo que el rey respondió con regalos de igual valor. Simbad se embarcó en su barco con una carga de mercancías y finalmente regresó a Bagdad. Con las ganancias de su viaje, compró tierras, esclavos y una magnífica casa, decidiendo dejar atrás los peligros que había enfrentado. Al final de su relato, Simbad se dirigió a su audiencia, y le entregó una bolsa de monedas a Simbad, instándolo a regresar al día siguiente para escuchar más sobre sus aventuras. El humilde cargador, feliz con la generosidad del marino, compartió la suma con su familia y prometió regresar al día siguiente. Concluyendo el día, Simbad dejó a sus invitados a la expectativa de más relatos de sus emocionantes viajes. Segundo viaje de Simbad el Marino En el segundo viaje de Simbad el Marino, nuestro aventurero protagonista, aún insatisfecho con la vida tranquila que había decidido llevar en Bagdad, vuelve a embarcarse en una nueva travesía junto a un grupo de mercaderes respetables. Durante una parada en una pequeña isla para recolectar flores y frutas, Simbad, tras una comida copiosa, cae en un profundo sueño. Al despertar, descubre que el barco y sus compañeros se han ido sin él, dejándolo solo y abandonado en la isla. Lleno de sorpresa y desesperación, Simbad escala un árbol para explorar su alrededor en busca de un posible rescate. Su vista sólo encuentra la vastedad del mar y del cielo, pero al mirar hacia el interior de la isla, ve un objeto blanco de enormes dimensiones que decide investigar. Al acercarse, descubre que este objeto es un inmenso huevo de un ave gigantesca, conocida como el rock. Al anochecer, cuando el rock regresa a su nido, Simbad, en un arriesgado movimiento, se ata al pájaro con su turbante, esperando ser transportado lejos de la isla desierta cuando el ave emprenda el vuelo. A la mañana siguiente, su estrategia resulta exitosa, el rock lo eleva hasta las nubes, y lo lleva a un valle profundo rodeado de montañas escarpadas, plagado de diamantes de gran tamaño y de serpientes monstruosas. Aterrorizado por las serpientes, Simbad se refugia en una cueva durante la noche y descubre, al amanecer, que trozos de carne fresca llenos de diamantes son arrojados desde las montañas por mercaderes. Los comerciantes utilizan este método para atraer a las águilas, que recogen la carne para sus crías y, en el proceso, recogen los diamantes incrustados en la carne. Tras tomar un gran número de diamantes, Simbad ingeniosamente se ata a uno de los grandes trozos de carne, y es transportado por una de las águilas hasta su nido, en lo alto de una roca. Allí, los mercaderes, inicialmente asustados y sorprendidos por su aparición, escuchan su historia y, a cambio de parte de sus diamantes, aceptan ayudarlo. Después de un viaje peligroso, el grupo llega a un puerto donde se embarcan de regreso a Bagdad. Con su fortuna ahora incrementada por los diamantes adquiridos en esta arriesgada aventura, Simbad decide hacer una generosa donación a los pobres de la ciudad. Al concluir su relato, Simbad obsequia más monedas al cargador, prometiéndole, y a los demás invitados más historias de sus viajes en el futuro. Tercer viaje de Simbad el Marino. Simbad el Marino, protagonista y narrador de la historia, decide embarcarse una vez más en busca de nuevas aventuras, a pesar de las terribles experiencias vividas en sus viajes anteriores. Durante su viaje en alta mar, el barco es arrastrado por una tempestad a una isla habitada por pequeños seres con un comportamiento salvaje. Estos pequeños seres obligan a Simbad y a su tripulación a desembarcar y, despojándolos de su barco, los llevan a un palacio. En el palacio, encuentran huesos humanos esparcidos por el suelo, indicio de un trágico final para aquellos que llegan a la isla. Un gigante grotesco de un solo ojo, alto como un árbol, aparece de pronto. El gigante escoge a uno de los tripulantes, el capitán, lo atraviesa con una lanza, y luego lo cocina y devora con placer. Aterrorizados por el destino que les espera, Simbad y los supervivientes deciden construir balsas para escapar, pero también planean vengarse del gigante. Una vez que las balsas están listas, Simbad y su tripulación vuelven al palacio. Esa noche, tras ver al gigante devorar a otro compañero, deciden atacar al gigante mientras duerme. Le clavan un hierro candente en su único ojo, provocando su furia. El gigante, ahora ciego, sale del palacio aullando de dolor. Aprovechando la oportunidad, Simbad y los supervivientes huyen hacia la playa y zarpan en sus balsas, pero la huida se complica cuando otros gigantes de la isla comienzan a lanzarles piedras, hundiendo todas las balsas excepto la de Simbad. En la suya, logra escapar con dos compañeros. Finalmente, llegan a otra isla, pero su descanso es interrumpido por una serpiente gigante que devora a uno de sus compañeros. Simbad y el otro superviviente huyen y se refugian en un árbol, pero la serpiente alcanza a su compañero y lo devora. Simbad, el único superviviente, escapa del árbol y contempla la posibilidad de suicidarse en el mar, pero la visión de un barco a lo lejos le devuelve la esperanza. Simbad es rescatado por la tripulación del barco y al contarles su historia, descubre que el capitán del barco es el mismo que lo había abandonado en su segundo viaje. El capitán, sintiéndose culpable, le devuelve todas las mercancías que le había dejado Simbad en aquel viaje, más las ganancias obtenidas de ellas. Con sus riquezas recuperadas y la gratitud por la segunda oportunidad que le dio la vida, Simbad regresa a Bagdad, prometiendo nunca más aventurarse en alta mar. Sin embargo, como siempre, la promesa de Simbad no duraría mucho, marcando el inicio de un nuevo capítulo de sus aventuras. Cuarto viaje de Simbad el Marino El relato de Simbad el Marino sobre su cuarto viaje comienza con un viaje desafortunado hacia Persia, el cual se ve interrumpido por un huracán devastador. Simbad y otros cinco hombres son los únicos sobrevivientes de la tragedia, quienes se ven obligados a nadar hasta una isla cercana. En la isla, se encuentran con un grupo de negros que les ofrecen una misteriosa hierba para comer. Todos, excepto Simbad, que presiente algo extraño, comen la hierba y pierden la razón, lo que permite a los negros antropófagos devorarlos. Simbad, usando su astucia, escapa de las garras de los caníbales. Tras siete días de marcha, llega a la costa donde encuentra a un grupo de hombres blancos como él, recolectando pimienta de los árboles. Comparte su historia con ellos y es recibido cálidamente, llevándolo a su isla y presentándolo ante su rey. En el reino, Simbad es recibido no como un extranjero, sino como un favorito del rey. Se maravillan ante su conocimiento de montar a caballo con brida, estribos y silla, y le colman de regalos y riquezas. El rey le pide a Simbad que se case para que permanezca en su reino, a lo que Simbad accede. Se casa con una noble y hermosa joven de la corte y viven en armonía. En su vida en el reino, presencia una tradición escalofriante donde los cónyuges son enterrados vivos con sus parejas fallecidas. La noticia lo llena de terror, y se siente aún más aterrorizado cuando el rey le confirma que ni siquiera los extranjeros están exentos de esta costumbre. El peor temor de Simbad se materializa cuando su esposa enferma gravemente y muere. Siguiendo la costumbre, Simbad es enterrado vivo con su esposa en un pozo subterráneo lleno de cadáveres putrefactos. A medida que sus provisiones disminuyen, Simbad se prepara para morir. Sin embargo, descubre una forma de sobrevivir golpeando a las desventuradas que son arrojadas vivas al pozo y tomando sus provisiones. Una noche, Simbad persigue a una sombra que resulta ser un ave de rapiña. Siguiendola, descubre un hueco en la roca que conduce a la orilla del mar. Allí, recoge joyas y vestidos de los cadáveres y espera ser rescatado. Finalmente, es rescatado por un barco que pasa y llega a salvo a Bagdad, donde decide vivir la vida de un hombre rico. Su astucia y persistencia en la cara de la adversidad, y las terribles costumbres del reino en el que vivió demuestran su carácter y su ingenio, y le permiten sobrevivir y prosperar una vez más. Quinto viaje de Simbad el marino. Impulsado por su ansia de nuevas aventuras, decide emprender su quinto viaje. Aunque los placeres de la vida sedentaria no han logrado atenuar las memorias de los rigores sufridos en sus travesías anteriores, su anhelo de explorar sigue siendo fuerte. Se equipa con numerosas mercancías, selecciona una tripulación y zarpa hacia lo desconocido. Tras muchos días en alta mar, su barco ancla en una isla desierta, donde descubren un enorme huevo de rock, un ave mítica de proporciones gigantescas. Los mercaderes, al margen de las precauciones, rompen el huevo y devoran al polluelo de rock que yacía en su interior. Sin embargo, su acción imprudente no queda impune, pues los padres de la criatura caída hacen aparición en el horizonte, provocando terror en la tripulación. Aunque al principio los rocks parecen retirarse, regresan con peñascos en sus garras, dispuestos a vengar la muerte de su cría. Su ataque acaba con el barco y todos sus ocupantes, a excepción de Simbad, que logra sobrevivir agarrado a una tabla. Arrastrado por las olas, Simbad llega a una nueva isla donde encuentra a un anciano que parece estar enfermo. Este, a través de gestos, pide a Simbad que lo cargue a su espalda, y lo cruce al otro lado del río. Sin embargo, una vez en la otra orilla, el anciano aprieta a Simbad con una fuerza sorprendente, y se rehúsa a bajarse de su espalda. Con golpes y órdenes tácitas, el anciano obliga a Simbad a llevarlo por la isla, recolectando frutas y llevando a cabo sus deseos. Simbad, cansado de su cautiverio, traza un plan para liberarse del anciano. Recolecta uvas y las exprime dentro de una calabaza, permitiendo que el líquido fermente y se convierta en vino. Luego, cuando el anciano demuestra interés por el líquido, Simbad le permite beber hasta que queda embriagado y cae al suelo. Aprovechando esta oportunidad, Simbad le asesta un golpe con una piedra, matándolo y liberándose finalmente de su dominio. En la playa de la isla, Simbad es recogido por una embarcación que había anclado para reabastecerse de agua. El marino narra sus peripecias y los tripulantes, impresionados por su historia, le permiten subir a bordo. Llegan a un puerto comercial y Simbad se dedica a recolectar cocos, utilizando a los monos locales para obtenerlos. Cambia los cocos por madera de aloe en la isla de Kamari y, dedicándose día y noche a la pesca de perlas, se convierte en un hombre inmensamente rico. Finalmente, Simbad regresa a Bagdad, llevando consigo las riquezas y las memorias de otra extraordinaria travesía. Con el espíritu de un verdadero aventurero, decide descansar por un tiempo para recuperarse de la fatiga de su viaje antes de embarcarse, quizás, en una nueva expedición. Sexto viaje de Simbad el marino. En contra de los consejos de sus seres queridos, Simbad se embarca en su sexto viaje. A pesar de haber naufragado cinco veces en sus travesías anteriores, el deseo de aventura que bulle en su interior sigue siendo más fuerte. A bordo de su barco, Simbad y su tripulación son arrastrados por una poderosa corriente hacia una inaccesible montaña. Aunque logran desembarcar con sus alimentos y carga, el capitán sentencia lúgubremente que todos deberían comenzar a cavar sus tumbas, ya que nadie jamás ha escapado de aquel lugar. Este sitio, lleno de huesos humanos y restos de barcos, se encuentra en un roquedal compuesto de cristal de roca, rubíes y otras piedras preciosas. A medida que consumen sus escasos suministros en la playa, la mortalidad comienza a cebarse con la tripulación. Finalmente, Simbad queda solo, cayendo en una depresión tan profunda que piensa en quitarse la vida. Sin embargo, su suerte cambia cuando descubre una gruta por la que corre un río. Con maderos encontrados, construye una barca y la carga con ámbar, telas y piedras preciosas, decidiendo dejarse llevar por la corriente del río en un viaje oscuro y desconocido. Después de cuatro días, Simbad despierta en un hermoso campo. Es descubierto por un grupo de personas de tez oscura que hablan un idioma desconocido. Uno de ellos, que habla árabe, le pide a Simbad que relate su historia. Asombrados por sus extraordinarios relatos, lo llevan al rey de Serendid. El rey, maravillado por las historias de Simbad, decide conservarlas en los archivos del reino, escritas en letras de oro. Después de un tiempo, Simbad expresa su deseo de regresar a su patria, y el rey, en una muestra de generosidad, le obsequia valiosos regalos, entre ellos una esclava cubierta de rubíes, y un mensaje para su califa, acompañado de más presentes. De vuelta en su país, Simbad se presenta ante el califa, quien está ansioso por saber si son ciertas las riquezas fabulosas atribuidas al rey de Serendid. Simbad relata las maravillas de la isla, incluyendo sus mil elefantes y un palacio cubierto de piedras preciosas, corroborando la magnificencia del reino. Satisfecho con la audiencia, el califa despide a Simbad, quien se retira a su casa para disfrutar de las riquezas que ha acumulado en sus viajes. De esta forma, concluye su sexta travesía, recordándonos una vez más su espíritu aventurero y resiliente. Último viaje de Simbad el Marino El capítulo narra el séptimo y último viaje de Simbad el Marino, quien inicialmente había decidido abandonar las aventuras en el mar. No obstante, durante un banquete celebrado en honor a su regreso, un oficial del califa interrumpe las festividades para solicitar la presencia de Simbad en palacio. Ante el califa, Simbad se ve encomendado la tarea de entregarse, regalos al rey de Serendip, como gesto de gratitud por sus atenciones pasadas. Simbad parte a la isla de Serendip desde Basora y tiene una travesía inesperadamente tranquila. Al llegar, solicita una audiencia con el rey, quien lo recibe con alegría y cálida hospitalidad. El rey acepta con gran satisfacción los regalos del califa, y Simbad, una vez cumplida su misión, es despedido con generosos presentes de parte del soberano. Sin embargo, el retorno a Bagdad no transcurre como se esperaba. Apenos cuatro días después de embarcar, el navío es atacado por corsarios que matan a quienes resisten, y venden al resto como esclavos en una isla desconocida para Simbad. Ahí, Simbad se convierte en propiedad de un rico mercader que, al enterarse de que Simbad tiene habilidad con el arco y la flecha, lo obliga a cazar elefantes por sus codiciados colmillos. Durante dos meses, Simbad se dedica a la caza de elefantes hasta que un día, uno de los animales más grandes derriba su árbol, lo coloca sobre su lomo, paseándolo al frente de la manada. De manera sorprendente, el elefante lo deposita en un campo repleto de huesos de otros elefantes. Simbad deduce que los elefantes lo han llevado a su cementerio, permitiéndole recolectar los colmillos sin necesidad de cazarlos. Concluye su relato con un consejo para Inbad, un porteador a quien Simbad le había prometido una moneda de oro por cada día que le escuchara sus historias. Le aconseja no lamentar su suerte, ya que los hombres que parecen más ricos y felices han adquirido su fortuna y felicidad a costa de privaciones, trabajos y fatigas. Para cerrar, Simbad le obsequia a Inbad mil monedas de oro y lo convierte en su amigo, con la intención de que este recuerdo de las peligrosas aventuras de Simbad el marino perdure en la memoria de Inbad mucho después de que abandone su humilde oficio. Con esto concluyen los siete viajes de Simbad, dejando atrás una vida de riesgo y aventuras extraordinarias. Historia del durmiente despierto El capítulo narra la vida de Abu Hassan, un residente de Bagdad que se volvió rico de la noche a la mañana tras la muerte de su padre. Sin embargo, al derrochar su fortuna con los que consideraba amigos, se dio cuenta del aspecto cruel de la humanidad cuando todos abandonaron su compañía después de que se agotaran sus riquezas. Juró no acoger a ningún habitante de Bagdad en su mesa, y sólo permitiría a los extranjeros que jamás volverían a visitarlo. Un día, el califa Harun al-Rashid, disfrazado de mercader, aceptó la extraña invitación de Abu Hassan a cenar. Durante la cena, Abu Hassan reveló su desilusión y la resolución de excluir a los locales de su casa. El califa, en su disfraz, simpatizó con su resolución y se ofreció a ayudar si Abu Hassan necesitaba algo. Abu Hassan, tomándolo en serio, expresó su deseo de ser califa durante un día para poder castigar a un imán deshonrado, y a sus amigos que difamaban a los vecinos. El califa, juguetonamente, aceptó su deseo y, en un descuido, hizo que Abu Hassan bebiera una poción adormecedora. Una vez inconsciente, Abu Hassan fue llevado al palacio y colocado en la cama del califa. El califa instruyó a sus subordinados para que trataran a Abu Hassan como a su señor durante las próximas veinticuatro horas. Al despertar, Abu Hassan se encontró en una magnífica habitación rodeado por los cortesanos, y fue informado de que él era el gran califa. Aceptando el absurdo escenario, asumió el rol con entusiasmo y convocó al jefe de policía para ejecutar su deseo de castigar al imán y a sus amigos. La vivencia de Abu Hassan como califa, culminó en una nota de justicia, con el jefe de policía asignado para llevar a cabo su mandato. Después de haber sido tratado como un califa en el palacio, Abu Hassan despierta en su hogar, y se cree a sí mismo como el verdadero califa, un delirio que resulta en su internamiento en un manicomio. Eventualmente, se da cuenta de su error y es liberado. Más tarde, ve al califa disfrazado de mercader, el mismo que había iniciado toda la confusión. Abu Hassan está resentido, pero el califa intenta reconciliarse con él. Finalmente, después de un segundo episodio en el que el califa lo droga para recrear la broma original, el califa admite su trato cruel, y promete compensar a Abu Hassan al nombrarlo su hermano, y prometerle una vida en el palacio con riqueza y honor. Abu Hassan es casado con la esclava favorita de la esposa del califa, Nuzad Blaudad, en una lujosa ceremonia. A pesar de vivir en la abundancia por varios meses, la pareja gasta imprudentemente su fortuna y se encuentra en la pobreza. En lugar de pedir ayuda a sus benefactores, deciden ejecutar un plan de fingir sus propias muertes para obtener dinero para funerales de los respectivos protectores. La estrategia funciona inicialmente, con Zobeida dando dinero a Nuzad para el supuesto funeral de Abu Hassan, y el califa dando dinero a Abu Hassan para el supuesto funeral de Nuzad. Sin embargo, cuando el califa y Zobeida se encuentran y comparten sus respectivas noticias, surge una confusión y un desacuerdo sobre quién está realmente muerto. Para resolver la disputa, envían a Mesrour, el ministro, para verificar. Abu Hassan, al verlo llegar, inmediatamente hace que Nuzad se recueste y se haga pasar por la muerta. Mesrour, por lo tanto, informa al califa que Nuzad es la fallecida, lo que desencadena más discordia entre el califa y Zobeida. Previendo más visitas de verificación, Abu Hassan y Nuzad se esconden detrás de las celosías, dejando la confusión sin resolver. Sin embargo, Zobeida desconfía del relato de Mesrour, y envía a su nodriza para confirmar la situación. Al ver a la nodriza, Abu Hassan cambia de táctica y finge su propia muerte mientras Nuzad llora a su lado. La nodriza regresa a la corte y cuenta su versión de los hechos, que contradice la historia original de Mesrour, generando confusión y tensión. Para resolver la disputa y determinar la verdad, el califa y Zobeida deciden visitar personalmente a Abu Hassan y Nuzad. Al verlos llegar, los esposos deciden fingir que ambos están muertos, causando mayor desconcierto entre los soberanos y sus enviados. En medio de la confusión, el califa ofrece mil monedas de oro a quien pueda decir quién murió primero. Abu Hassan aprovecha la oportunidad, levanta la mano y se atribuye la muerte, reclamando las mil monedas. Luego, él y Nuzad se levantan y se postran a los pies del califa y Zobeida, quienes se ríen a carcajadas por la situación. Abu Hassan revela que todo fue un engaño por la escasez de dinero que estaban enfrentando. En lugar de enojarse, el califa y Zobeida perdonan a Abu Hassan y Nuzad, y les otorgan mil monedas de oro, y magníficos regalos para que no vuelvan a fingir su muerte. Abu Hassan y Nuzad mantienen una amistad duradera con los soberanos, y disfrutan de una situación económica cómoda durante el resto de sus días. Historia de Aladino o de la Lámpara Maravillosa En una próspera capital de la vasta China vivía un modesto sastre llamado Mustafa, junto con su esposa e hijo Aladino. Sin embargo, Aladino había sido criado en la total negligencia, convirtiéndose en un joven desobediente y ocioso que prefería pasar sus días en la calle en lugar de aprender un oficio. El comportamiento de Aladino terminó desembocando en la enfermedad de su padre, que murió de pena ante las acciones de su hijo. A la edad de quince años, Aladino se había convertido en un vándalo. Un día, mientras jugaba en la plaza, un mago africano lo observó. El mago se le acercó y, tras verificar que Aladino era el hijo del sastre Mustafa, afirmó ser su tío. Ante la incredulidad de Aladino, el mago africano lloró desconsoladamente y explicó que acababa de regresar de un viaje largo sólo para descubrir que su hermano había fallecido. Luego, prometió visitar a la madre de Aladino al día siguiente. La madre de Aladino, al escuchar el relato de su hijo, expresó su desconocimiento de la existencia de tal tío, ya que el único hermano de Mustafa, había fallecido hacía muchos años. Sin embargo, al día siguiente, el mago africano se presentó y proporcionó monedas de oro para que prepararan una comida festiva. Conmovida por su generosidad, la madre de Aladino bendijo al mago. Después de una comida agradable, el mago africano ofreció a Aladino abrir una tienda de telas ricas y convertirse en un comerciante, lo que el joven aceptó con entusiasmo. En los días siguientes, el mago africano vistió a Aladino con ropa de lujo, y lo presentó a los mercaderes más ricos de la ciudad. En un día particular, el mago africano llevó a Aladino a un lugar situado entre dos montañas. Ahí, con la ayuda de unas palabras mágicas, reveló una entrada secreta a un lugar subterráneo. A pesar de su miedo inicial, Aladino fue persuadido para entrar en el lugar subterráneo con la promesa de un tesoro inmenso. Dentro de la cueva, Aladino encontró un jardín deslumbrante lleno de frutos que eran en realidad piedras preciosas. A su regreso a la entrada de la cueva, el mago africano pidió a Aladino que le entregara una lámpara que había recogido. Sin embargo, Aladino se negó a entregarla, hasta que no estuviera a salvo fuera de la cueva. Enfurecido, el mago africano utilizó su magia para sellar la cueva con Aladino a un dentro. El mago africano, en realidad, no era el hermano del sastre Mustafa. Era un mago de África que había descubierto la existencia de una lámpara maravillosa que podría hacer a su poseedor increíblemente rico. Sin embargo, necesitaba a alguien más para obtener la lámpara, y por eso eligió a Aladino. Su plan era matar a Aladino una vez tuviera la lámpara en sus manos. Desafortunadamente para el mago africano, su plan fracasó debido a la obstinación de Aladino, y decidió regresar a África, dejando a Aladino atrapado en la cueva. Sin embargo, Aladino tenía en su poder un anillo mágico que el mago le había dado, que podría tener la clave de su supervivencia y escape. Tras pasar tres días atrapado en una cueva, logra escapar utilizando un anillo mágico, que convoca a un genio que le concede cualquier deseo. Tras pedir salir de la cueva, Aladino se reúne con su madre, que lo creía muerto, y juntos viven una vida de pobreza. Desesperados por el hambre, deciden vender una vieja lámpara que Aladino había obtenido en la cueva. Al intentar limpiarla, invocan accidentalmente a otro genio que también promete cumplir cualquier deseo. Aladino, actuando con la resolución forjada por su desesperación, le pide al genio comida, lo que éste cumple al instante, proporcionándoles comida abundante y platería fina. Aladino, reconociendo el potencial de su nuevo poder, decide usarlo sabiamente para su supervivencia. Vende la platería que les trajo el genio, poco a poco, al ignorante judío de su vecindario, obteniendo suficiente dinero para sobrevivir. Al final, es abordado por un platero respetable que le enseña el verdadero valor de la platería, permitiéndole ganar aún más dinero con sus ventas. A medida que el tiempo pasa, Aladino comienza a entender el verdadero valor de las piedras preciosas que había recolectado en la cueva. Con este conocimiento, decide que está listo para dar un paso más grande en la vida. Al enterarse de que la princesa local, Brudul Budura, va a bañarse, decide colocarse en su camino para verla. Queda tan impresionado por su belleza que decide que debe casarse con ella. Cuando le cuenta su plan a su madre, ella está incrédula y temerosa. Argumenta que no tienen ninguna influencia ni posición para hacer tal petición, pero Aladino, decidido, le asegura que las piedras preciosas que poseen servirán como un regalo digno para el sultán. A pesar de sus temores, la madre de Aladino se acerca al sultán con la propuesta de matrimonio de su hijo. Después de varios días de ser ignorada, el sultán finalmente se interesa en su persistencia y escucha su propuesta. Cuando ve las piedras preciosas, queda impresionado y decide que Aladino es un candidato digno para su hija. Aunque le pide a la madre de Aladino que vuelva en tres meses, ella y Aladino se sienten llenos de alegría y optimismo por lo que el futuro podría traer. En este punto, Aladino se siente el hombre más afortunado del mundo, viendo su futuro con la princesa como algo alcanzable. La madre de Aladino acude al palacio del sultán al final del plazo de tres meses, recordándole su promesa. El sultán, atónito y reticente, propone una condición casi imposible de cumplir. Cuarenta fuentes de oro macizo llenas de piedras preciosas, transportadas por ochenta esclavos ricamente vestidos. La madre de Aladino regresa a casa convencida de la imposibilidad de la tarea, pero Aladino sorprende al cumplirla con la ayuda del genio de la lámpara. Siguiendo la estupefaciente demostración de riqueza, Aladino solicita al genio que le proporciona más lujos, incluido un palacio más magnífico que el del sultán. El genio cumple con cada demanda, lo que asombra aún más a la corte y al pueblo. El sultán queda tan impresionado que acuerda casar a su hija con Aladino sin más preámbulos. Los deslumbrantes festejos de la boda y la construcción milagrosa del palacio de Aladino causan una gran conmoción en todo el reino. Sin embargo, la felicidad de Aladino se ve amenazada por el regreso del mago africano, que había sido quien le proporcionó la lámpara mágica en primer lugar. Al descubrir que Aladino está vivo y ha estado utilizando la lámpara, el mago se llena de ira y planea su venganza. Aprovechando una ausencia de Aladino, el mago africano se disfraza de comerciante de lámparas, y consigue intercambiar la lámpara mágica de Aladino por una ordinaria. Con la lámpara en su poder, el mago ordena al genio transportar el palacio de Aladino, con todo su contenido, incluido él mismo, a África, su lugar de residencia. El genio, ahora a las órdenes del mago africano, obedece y el palacio desaparece de su lugar original. Aladino se encuentra en medio de una crisis. El sultán y la gente de la ciudad han notado la desaparición del palacio de Aladino y su esposa, la princesa. Como resultado, Aladino se convierte en el chivo expiatorio, impulsado por las afirmaciones del visir que lo acusa de ser un hechicero y manipulador. Ante esto, el sultán ordena la ejecución de Aladino. Sin embargo, la gente de la ciudad se levanta en su defensa y demanda su liberación, lo que hace que el sultán se retracte. Una vez liberado, Aladino se enfrenta al desafío de encontrar a su esposa desaparecida y su palacio. A través de un genio que emerge del anillo que Aladino lleva, se transporta al lugar donde se encuentra su esposa. Descubre que un mago malvado ha sido la causa de todas sus desgracias, y que la lámpara que fue fundamental para su riqueza y poder ha caído en manos del mago. Con la ayuda de su esposa, Aladino crea un plan para envenenar al mago y recuperar la lámpara. Al tener éxito en su plan, el genio de la lámpara restaura el palacio, y a la princesa a su lugar de origen. Su inocencia demostrada, Aladino y la princesa son recibidos con alegría, y celebraciones por el sultán y la gente de la ciudad. Sin embargo, la alegría es efímera, ya que el hermano del mago, igualmente malvado y empeñado en vengarse de Aladino, llega a la ciudad. Disfrazándose como una mujer santa llamada Fátima, logra ingresar al palacio y manipula a la princesa para que solicite a Aladino que busque un huevo de águila blanca para su palacio, sabiendo que esto enfurecerá al genio de la lámpara. Afortunadamente, el genio advierte a Aladino del engaño, y le permite contrarrestar el intento de asesinato del mago. Aladino mata al mago y así, asegura su vida en la de su esposa. Finalmente, Aladino y la princesa asumen el trono después de la muerte del sultán, llevando a cabo un reinado que deja una descendencia ilustre y memorable. —Señor —dijo escherazada una vez más—, temo que su majestad se canse de escucharme. —Olvida tu temor —replicó el sultán—, y cuéntame otro cuento maravilloso. Alí Babá y los cuarenta ladrones En una ciudad persa, vivían dos hermanos, Kasim, Grico gracias a su matrimonio, y Alí Babá, un pobre leñador. Un día, Alí Babá descubrió a un grupo de cuarenta ladrones escondiendo su botín en una cueva que se abría con la frase mágica Ábrete, sésamo. Una vez que los ladrones se habían ido, Alí Babá entró a la cueva, encontrándose con montañas de oro y plata. Tomó todo lo que pudo cargar y volvió a casa, compartiendo su secreto con su esposa. Sin embargo, la esposa de Alí Babá, curiosa por el tamaño exacto de la fortuna, pidió prestada una medida a la esposa de Kasim, quien, sospechando algo, untó la medida con cebo y descubrió una moneda de oro pegada a ella. Kasim, al enterarse, presionó a Alí Babá para que le revelara el secreto de la cueva y, avaro y ambicioso, fue a la cueva para tomar su parte. Desafortunadamente, en su codicia, olvidó la frase mágica para salir, y quedó atrapado en la cueva cuando regresaron los ladrones. Lo asesinaron y dejaron su cuerpo desmembrado como advertencia a otros posibles intrusos. La esposa de Kasim, inquieta por su ausencia, pidió ayuda a Alí Babá, quien se apresuró a la cueva, y descubrió con horror el destino de su hermano. Cargó los restos en un asno y tomó más oro, volviendo a casa para informar a su esposa. Luego llevó el cuerpo de Kasim a su cuñada, ofreciendo casarse con ella y compartir su riqueza recién encontrada. Ella aceptó de buena gana y dejó de llorar la muerte de su marido. Para disfrazar la muerte violenta de Kasim, Alí Babá y la esclava de Kasim, Margiana, idearon un plan. Margiana visitó a un boticario y un zapatero, haciéndose pasar por la empleada de un Kasim gravemente enfermo y luego muerto. De esta manera, pudieron presentar una muerte natural a los vecinos, y después de enterrar a Kasim, Alí Babá se mudó con su cuñada y se casó con ella. Sin embargo, los ladrones pronto descubrieron que alguien más conocía el secreto de su cueva. Para encontrar al culpable, enviaron a un espía a la ciudad, quien, por casualidad, encontró al zapatero Mustafá. Mustafá, atraído por una recompensa, lo llevó a la casa de Kasim. El espía marcó la puerta con yeso, pero Margiana, que había observado la marca, la copió en varias casas más para confundir a los ladrones. Su truco funcionó, y los ladrones se encontraron con múltiples puertas marcadas, incapaces de identificar la correcta. Frustrado, el capitán de los ladrones decidió llevar a cabo la investigación personalmente y logró localizar la casa. Planeando su venganza, compró veinte mulas y cuarenta pellejos para aceite, uno lleno y los demás vacíos, con la intención de regresar a la ciudad después de tres días. El líder de los bandidos, disfrazado bajo el nombre de Kogia Hassan, ejecuta una estrategia astuta para infiltrarse en la ciudad, y establecerse en ella con un alto nivel de riqueza y lujo. Su residencia, estratégicamente ubicada frente a la tienda del hijo de Alí Babá, le brinda una oportunidad para forjar una relación con el joven, cuya confianza gana hasta el punto de ser invitado a una cena familiar. En esta ocasión, Kogia Hassan se presenta ante Alí Babá y su familia. Alí Babá, inconsciente de la verdadera identidad de su invitado, lo recibe con todos los honores que merece un amigo de su hijo. Kogia Hassan de Klin a comer cualquier alimento con sal, un requisito peculiar que Alí Babá respeta, instruyendo a su antigua esclava, margiana, a no añadir sal a los guisos. Este singular comportamiento despierta la curiosidad de margiana, quien entra al comedor para conocer al invitado. Al ver acogía a Hassan, a pesar de su hábil disfraz, margiana lo identifica instantáneamente. Nota también el puñal que el bandido lleva escondido en su cintura. Después de la cena, se viste de bailarina y, con una pandereta en la mano, pide permiso a su amo para entretener al invitado. Sin esperarlo, Alí Babá concede el permiso y margiana comienza a bailar, con tal gracia y destreza que todos la aplauden. En medio del baile, saca un puñal y, con él, realiza destrezas, sin parar de danzar. En un giro rápido, se acerca a Kogia Hassan y le asesta un golpe mortal al corazón. Alí Babá y su hijo, en shock, creen inicialmente que ha ocurrido un accidente, hasta que margiana revela la verdad. El supuesto mercader era el jefe de los bandidos, y su intención era asesinar a Alí Babá. En gratitud, Alí Babá ofrece a su hijo en matrimonio a margiana. Después de cierto tiempo, Alí Babá regresa a la cueva de los bandidos. Pronuncia la contraseña Ábrete, Sésamo. Y la puerta se abre de inmediato. Al observar la inmensa riqueza que todavía reside allí, intacta desde la muerte de los cuarenta ladrones, Alí Babá comprende que nadie ha entrado a la cueva desde entonces. Posteriormente, le enseña a su hijo el secreto para acceder a la cueva. Ambos, aprovechando su fortuna con moderación, viven largos años como figuras prominentes en la ciudad. Historia de Ghanem, el esclavo de amor. En el capítulo se introduce la historia de Ghanem, un joven apodado esclavo de amor, hijo de un mercader llamado Abu Aibou, residente en Damasco. A la muerte de su padre, Ghanem se ve heredero de más de cien fardos de mercancías y textiles de seda, destinados originalmente para Bagdad, como se indicaba en los fardos. Decidido a cumplir la intención original de su padre, Ghanem se embarca en un viaje a Bagdad junto a otros cinco mercaderes. Una vez establecido en Bagdad en una hermosa casa, Ghanem se dirige a la plaza pública un día, y se encuentra con que todas las tiendas están cerradas debido al funeral de un notable mercader local. Se dirige a la mezquita donde se llevan a cabo los servicios funerarios. Al terminar, observa una costumbre local, se sirve una espléndida comida en tiendas alrededor del sepulcro del difunto. Preocupado por la seguridad de su hogar, decide regresar a su casa apresuradamente. Sin embargo, llega a la ciudad cuando sus puertas ya están cerradas, por lo que opta por pasar la noche en un cementerio cercano, subido a una palmera. A medida que transcurre la noche, se sorprende al ver a tres esclavos que entran al cementerio portando una voluminosa caja. Los hombres cavan un hoyo y entierran la caja antes de irse. Intrigado, Ghanem desciende del árbol, desentierra la caja y la abre, esperando encontrar dinero. En su lugar, descubre a una joven de gran belleza, aparentemente viva. La joven despierta, desconcertada, y Ghanem le explica su situación. Agradecida, le pide que busque un arriero y la lleve a su casa, donde le contará su historia. Ghanem, siguiendo las instrucciones de la dama, vuelve a la ciudad, encuentra un arriero y regresa al cementerio. Después de despedir al arriero, ayuda a la joven a salir de la caja y la lleva a su casa. Una vez allí, la joven se sienta y se quita el velo. Al ver su rostro, Ghanem queda inmediatamente encantado y su admiración se transforma en una intensa pasión. La dama, percatándose de los sentimientos de Ghanem, toma su mano y le invita a sentarse a su lado. En ese momento, Ghanem nota una inscripción en el velo de la joven que dice, yo estoy contigo y tú estás conmigo, oh descendiente del tío del profeta. Ghanem comprende que la joven está vinculada al califa Harun al-Rashid, descendiente de Abbas, tío de Mahoma. Ante esta revelación, Ghanem se desconsuela, sintiéndose condenado a una inevitable desdicha. El capítulo concluye con Sherezada, la narradora, deteniendo su relato hasta el amanecer del día siguiente, despertando la impaciencia del sultán, quien desea escuchar la continuación de la historia. Historia de Tormenta En el vigésimo capítulo del libro, titulado Historia de Tormenta, se narra el desafortunado destino de la joven llamada Tormenta, una mujer cuya belleza es a la vez bendición y maldición. La historia comienza con Tormenta, una mujer que relata a Ghanem, cómo fue arrancada de su hogar en su juventud y llevada al palacio del califa Harun al-Rashid. Su cautiverio se vuelve más sombrío cuando Zoveida, la esposa del califa, celosa de la atención que Tormenta recibe, la envenena durante la ausencia del califa. Ghanem se convierte en el salvador de Tormenta, prometiendo guardar su secreto y cuidar de ella. Durante su tiempo juntos, él incluso compra dos esclavas para que atiendan a Tormenta, algo que ella agradece. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Zoveida se preocupa por el inevitable retorno del califa, y la inevitabilidad de sus preguntas acerca del paradero de Tormenta. En su desesperación, ella y su haya orquestan una farsa de muerte, enterrando un leño tallado en forma de cadáver, haciendo que todos crean que Tormenta ha fallecido. La noticia de la muerte de Tormenta llega a Ghanem, quien se consuela con la idea de que cuando el califa regrese, encontrarán la manera de revelarle la verdad. Sin embargo, cuando el califa vuelve y se encuentra con la escena del falso funeral, sospecha de la magnificencia del evento, pero a pesar de esto, no llega a descubrir la verdad, en lugar de eso, él llora por su favorita perdida. Durante su luto, el califa escucha a dos de sus concubinas, luz del día y estrella de la mañana, hablar acerca de Tormenta, revelando que en realidad no está muerta. En un arrebato de celos, el califa ordena la captura de Ghanem y Tormenta. En la casa de Ghanem, Tormenta ve a los hombres del califa acercarse y, anticipándose a su captura, le aconseja a Ghanem que se disfrace de esclavo y huya, mientras ella se queda para enfrentar al visir del califa, Jiafar. Una vez capturada, Tormenta es llevada al califa, a quien le relata toda su historia, desde su captura hasta su escape y estancia con Ghanem. Aunque el califa está inicialmente celoso, la declaración de Tormenta de que Ghanem la respetó, y no se aprovechó de ella calma sus temores. Conmovido por su historia, el califa decide reparar el daño causado, y promete conceder cualquier deseo que Tormenta pueda tener. Ella pide que Ghanem sea perdonado, y el califa va más allá, ofreciendo a Ghanem como esposo para Tormenta. Desafortunadamente, Ghanem ha desaparecido, y a pesar de que el califa emite un edicto perdonándolo, no se tiene noticia de él. Tormenta, manteniendo la esperanza de que Ghanem todavía pueda estar vivo, suplica al califa que le permita buscarlo. Armada con una bolsa llena de oro para repartir entre los pobres, Tormenta emprende su búsqueda, comenzando por el lugar donde viven los joyeros, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de Ghanem. El síndico de los joyeros, movido por la compasión, condujo a Tormenta hasta el hospital de Bagdad donde el joven mercader estaba siendo tratado. Tormenta, después de observar detenidamente al enfermo, pudo reconocer a Ghanem. La alegría del reconocimiento mutuo fue tan grande que Ghanem se desmayó. Una vez que Tormenta se recuperó de la emoción del encuentro, decidió ir a informar al califa de lo ocurrido. Al llegar al palacio, ella solicitó una audiencia privada con Arun al-Rashid. El califa se alegró por el hallazgo y decidió liberar a Tormenta, instándola a reunirse con Ghanem. Al día siguiente, Tormenta regresó al hospital y le informó a Ghanem sobre su encuentro con el califa y la liberación que había obtenido. También le anunció que el califa deseaba que ambos se casaran. Unos días más tarde, el gran visir Jiafar visitó la casa del síndico con el objetivo de invitar a Ghanem, a su madre, a su hermana y a Tormenta al palacio. Una vez en el palacio, el califa recibió a Ghanem con regocijo y lo vistió con un traje magnífico. Además, le expresó su deseo de que Ghanem viviera en su corte. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el califa se sintió atraído por la hermana de Ghanem, a quien encontró hermosa. Arrepentido por la forma inhumana en la que había tratado a la hermana de Ghanem, Arun al-Rashid decidió casarse con ella para compensar la ofensa. De esta manera, el califa demostró su capacidad para admitir sus errores y tomar acciones para rectificarlos, reforzando así su posición como un líder justo y compasivo. Historia del príncipe Ahmed y del Hada La historia se centra en los tres príncipes del sultán, Usán, Ali y Ahmed, y su sobrina, la princesa Nuruniar. Nuruniar es una joven hermosa, inteligente y amable, que rápidamente cautiva el corazón de los tres príncipes. Ante la competencia que se avecina por su mano, el sultán propone un desafío, cada príncipe debe emprender un viaje para encontrar el objeto más extraño y maravilloso. El ganador del desafío será quien pueda casarse con Nuruniar. Usán, el príncipe mayor, viaja hacia el mar de las Indias, específicamente a la ciudad de Bishnagar. Allí, adquiere una alfombra mágica que puede transportar instantáneamente a quien se siente en ella a cualquier lugar que desee. Usán, convencido de su victoria, decide quedarse en Bishnagar para aprender más sobre sus costumbres antes de regresar. Allí, el segundo príncipe, viaja a Persia y llega a la ciudad de Chiraz. Aquí encuentra un canuto de marfil que permite a su usuario ver cualquier cosa que desee. Allí, asombrado por su hallazgo, compra el canuto y decide regresar a las Indias. Ahmed, el príncipe más joven, se dirige a Samarkand. En esta ciudad, encuentra una manzana artificial que puede curar cualquier enfermedad con solo olfatearla. Ahmed compra la manzana y, como sus hermanos, regresa a las Indias. Cuando los príncipes se reúnen, Usán utiliza el canuto de Allí para ver a Nuruniar y descubre que está gravemente enferma. Ahmed utiliza su manzana para curarla, y Usán utiliza su alfombra para transportarlos rápidamente a su lado. El sultán, sin poder determinar cuál de los tres objetos es el más maravilloso, decide realizar una prueba final. Cada príncipe debe disparar una flecha, y aquel cuya flecha llegue más lejos se casará con Nuruniar. Allí es declarado ganador después de que la flecha de Ahmed desaparezca de vista y no pueda ser encontrada. Sin embargo, Usán, desconsolado por la derrota, decide abandonar la corte. El príncipe Ahmed se encuentra lejos de su familia, y de la recién celebrada boda de su hermano, en búsqueda de su flecha perdida. Sorpresivamente, descubre la flecha en una zona inesperadamente distante, enclavada entre unos altos peñascos. Esta área está repleta de cuevas y, al adentrarse en una, Ahmed se topa con un magnífico palacio escondido detrás de una puerta de hierro. Aquí, Ahmed se encuentra con Pari Banu, una hermosa joven que resulta ser la hija de un famoso genio. Esta desvela que ha estado orquestando los encuentros de los hermanos con los artefactos mágicos que adquirieron anteriormente, incluyendo la manzana artificial de Ahmed, y que fue ella quien trajo la flecha de Ahmed hasta aquí con el fin de atraerlo a su reino. Ahmed queda encantado con Pari Banu, y ambos deciden casarse esa misma noche. Durante los siguientes seis meses, Ahmed y Pari Banu viven en felicidad, hasta que el príncipe expresa su deseo de visitar a su padre. Pari Banu, temiendo ser abandonada, inicialmente se resiste, pero finalmente cede permitiendo a Ahmed visitar a su padre, con la condición de que no revele nada sobre su matrimonio. A su regreso al reino, Ahmed es recibido con alegría por su padre, quien había estado preocupado por su ausencia. Sin embargo, las recurrentes visitas de Ahmed a su padre, siempre vistiendo trajes lujosos, levantan sospechas entre los visires, quienes creen que Ahmed planea derrocar al sultán. En respuesta, el sultán decide recurrir a la ayuda de una maga para seguir a Ahmed en uno de sus viajes. La maga, tras fracasar en su intento de seguir al príncipe debido a la insuperable barrera de los peñascos, finge estar enferma y es llevada al palacio de Pari Banu, donde la mantienen bajo cuidado. Después de su recuperación, la maga regresa y le informa al sultán sobre su descubrimiento, incitándolo a tomar medidas contra Ahmed. A partir de entonces, el sultán comienza a pedirle a Ahmed varios objetos mágicos con la esperanza de desacreditarlo ante sus súbditos. Sin embargo, con la ayuda de Pari Banu, Ahmed logra cumplir todas las peticiones del sultán, incluyendo un hombre de diminuto tamaño con una barba de tres metros de largo, y capaz de cargar una barra de hierro de 300 kilos, que resulta ser Chaibar, el hermano de Pari Banu. Cuando Ahmed y Chaibar llegan al palacio del sultán, este último, aterrado ante la apariencia de Chaibar, se niega a responderle, lo que ofende a Chaibar, quien termina matándolo con su pesada barra de hierro. En un acto de justicia, Chaibar también ejecuta a la maga que instigó las acciones del sultán y, en una demostración de poder, hace que la gente reconozca a Ahmed como el nuevo sultán de las Indias. Con el reinado asegurado, Ahmed reparte tierras a sus hermanos, pero Usán prefiere vivir en retiro, aceptando la oferta de su hermano con gratitud pero sin deseo de gobernar. Así concluye este capítulo, con el príncipe Ahmed instalado en el trono y el inicio de un reinado prometedor. Conclusión En el vigésimo segundo y último capítulo, se alcanza el punto álgido de la historia en un ámbito donde reinan la tensión y la anticipación. Scherazada, la astuta y valiente protagonista que cautivó al sultán con sus mil y una noches de narraciones, pregunta con audacia a su señor si sus cuentos han logrado satisfacerle, o si sigue manteniendo la intención de ejecutar su antiguo plan. El sultán, un personaje previamente conocido por su ira y descén hacia las mujeres, demuestra un cambio evidente en su comportamiento y sentimientos. Le responde a Scherazada que la idea de cortarle la cabeza se ha vuelto insostenible, dado que las historias que ella ha contado durante estas noches lo han dejado abatido, demostrando así una revelación emocional y una transformación que ha experimentado bajo la influencia de Scherazada. En ese instante, la ingeniosa Scherazada hace una señal a la nodriza, quien aparece en la escena con tres niños pequeños. Los niños, revelados como hijos del sultán y de Scherazada, son el último recurso de la narradora para conseguir la gracia de su vida, al apelar a la paternidad del sultán. Con la emotividad de sus hijos en juego, Scherazada implora al sultán que considere su futuro sin una madre. La respuesta del sultán, ahora un padre y un hombre transformado por el amor y la compasión, es perdonar a Scherazada. Este acto de clemencia, pronunciado con la felicidad y la emoción en su voz, es la prueba definitiva de su metamorfosis. El sultán se deshace de su rigidez y su ira, abraza a sus hijos y declara su amor a Scherazada. Al día siguiente, el sultán convoca a su consejo y anuncia su gratitud al visir, el padre de Scherazada, por el invaluable servicio prestado al imperio y a él mismo. Declara a Scherazada su esposa favorita, no sólo por ser la madre de sus tres hijos, sino también por haberle mostrado una nueva perspectiva de la vida a través de sus cuentos. El capítulo concluye con el sultán, Scherazada viviendo muchos años en armonía y paz, dando un tono optimista y positivo al final del libro. La transformación del sultán, así como la valentía y la astucia de Scherazada, son una muestra del poder de las historias para cambiar los corazones y las mentes, y de la posibilidad de la redención y el cambio, incluso en las circunstancias más adversas. La conclusión, con su tono esperanzador y su mensaje de amor, compasión y perdón, deja una impresión duradera en los lectores, concluyendo la historia de una manera emocionalmente satisfactoria. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. Las mil y una noches es una compilación de cuentos y fábulas orientales traducidas al español. Los relatos, llenos de encanto y misterio, se originaron en el Medio Oriente, y fueron transmitidos oralmente durante siglos antes de ser escritos y traducidos. La colección es conocida por sus cuentos de aventuras, amor, valor, sabiduría y humor, donde elementos sobrenaturales y humanos se entrelazan para tejer narraciones fascinantes y profundas. El principal personaje de la obra es Xerazada, una joven valiente y astuta, cuya inteligencia y habilidad para contar historias desempeñan un papel vital en la trama. Xerazada emplea su ingenio para narrar historias intrigantes que logran mantener la atención del sultán noche tras noche, salvándose así de un destino fatal. Los cuentos de Xerazada revelan su valentía, su sabiduría y su resiliencia en un entorno extremadamente adverso. Sus historias, que abarcan una amplia variedad de temas y estilos, sirven como una forma de resistencia y de supervivencia. En este sentido, Xerazada puede ser vista como un poderoso símbolo del poder de la narración para transformar, enseñar y sanar. Por otro lado, la figura del sultán es un retrato crudo de la tiranía, el miedo y la venganza. Su transformación, impulsada por las historias de Xerazada, es un testimonio del poder redentor del amor, la compasión y la empatía. Aunque su cambio puede parecer repentino y fácil, refleja una lección importante, no importa cuán endurecido esté un corazón, siempre hay espacio para el cambio y la redención. A pesar de estas valiosas lecciones, es importante destacar que las mil y una noches fue escrita en un tiempo y lugar muy diferentes al nuestro. Algunos aspectos de la obra pueden resultar chocantes para los lectores modernos, especialmente en lo que respecta a las actitudes y comportamientos hacia las mujeres. Sin embargo, es esencial recordar que la obra refleja las normas sociales y culturales de su tiempo. A nivel literario, las mil y una noches es notable por su uso de la técnica de la historia dentro de la historia. Las historias se entrelazan y se abren paso entre sí, creando un efecto de caleidoscopio que mantiene a los lectores enganchados. Esta técnica narrativa también pone de relieve la habilidad desterazada como narradora, y su control maestro sobre el arte de contar historias. En resumen, Las mil y una noches es una obra rica en cultura, sabiduría y aventura, que ofrece una mirada fascinante a un mundo lleno de magia, misterio y humanidad. Aunque algunas de sus temáticas pueden ser problemáticas para los lectores contemporáneos, su riqueza narrativa, sus personajes bien construidos y su poderoso mensaje sobre el poder de la narración, la compasión y el amor, hacen que sea una lectura valiosa. Como siempre, se anima a los jóvenes lectores a abordar la obra con una mente abierta, a cuestionar y a buscar comprender el contexto cultural y histórico en el que fue escrita. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Por qué estaba enojado el sultán? 2. ¿Qué decide hacer Shardyar con sus sucesivas esposas para que no lo engañaran con otros? 3. ¿Por qué crees tú, que el visil estaba triste cuando se enteró que su hija se casaba con el sultán? 4. ¿Por qué el sultán no ejecutó a Sherezade a la mañana siguiente? 5. ¿Por qué el sultán termina por perdonarle la vida a Sherezade? 6. ¿Qué sentimiento hizo desaparecer Sherezade en el sultán? 7. ¿Cuál era el nombre del sultán a quien Sherezade le contaba cuentos? 8. ¿Por qué crees que los cuentos de las mil, y una noche siguen leyéndose después de tantos años de haber sido escritos? 9. ¿Qué cuento, de todos los leídos, te ha gustado más? Justifica tu elección. 10. ¿Cuál crees que la finalidad de los cuentos recogidos en las mil y una noches? 11. Todas las historias recogidas en este libro son cuentos, es decir, relatos cortos en los que se concentra la acción y los personajes. 12. ¿Puedes decirnos algunas características comunes a todos estos cuentos? 13. En varios de los cuentos aparecen elementos fantásticos. ¿Recuerdas alguno de ellos? 14. Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen, y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al vídeo. Recuerda que puedes compartir este vídeo con tus amigos y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.